Bienvenidos a Sin Comercial, muy buenos días a todos, es miércoles 7 de la mañana en Punto Tiempo, el centro de la Ciudad de México, listos hoy para compartir con esta sala express que hemos preparado para ustedes. ¿Cómo estás, Holguita Aristizábal? ¿Qué nos cuenta la Ciudad del Sol allá en Miami? Buenos días, Pepe, buenos días, Normita, buenos días a todos, pues aquí lista, dispuesta, aquí tú sabes que siempre preparada porque de eso se trata la vida, de estar preparados. En la preparación está ganada el 50% de la batalla, escribe el doctor John C. Maxwell, así que coincido contigo, muchas gracias y bienvenida, gracias por acompañarnos. Norma Escudero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola a todos, muy buen día, pues aquí muy bien, ya desde temprano iniciando y aquí con frío en esta oscura ciudad, todavía está muy oscuro, pero bien, todo muy bien. Sí, es que ya nos estamos acercando al cambio de horario, ¿no? Yo creo que también eso tiene mucho que ver porque ahorita acá en Ixtapa también todavía no amanece y el domingo me di cuenta que el domingo fue un premio que estaba corriendo acá el maratón, pues las tres primeras horas las corrí prácticamente, empezó a las cuatro y media de la mañana, entonces había una luna llena hermosísima y la verdad eso fue una ventaja, pero sí, ahora que lo decías, ya te había escuchado decir que no amanece muy temprano todavía ya contigo, caía en esa cuenta, ¿no? Pero ya no tarda en cambiar bien el horario, ¿no es cierto? Estamos a unos días, ¿no? Porque es en octubre cuando cambia, ¿no es cierto? Así es, es en octubre. Excelente, pues bueno, ya estamos aquí todos, bienvenidos, buenos días. Hoy tenemos un cambio, ya saben que los miércoles es miércoles de letraleando, pero como todo pasa y estamos en, pues nuestra vida normal, profesional, de repente tenemos ahí cosas que nos brincan, entonces vamos a cubrir a Ángela Cardona y vamos a la próxima semana, pero hoy tenemos un tema súper interesante profesionalmente en Clubhouse. Vista, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Coméntenos, coméntenos, díganos qué es lo que ustedes ven y vemos que podemos sacar de ideas poderosas. Yo veo que hay una conjunción ahora, esa es mi percepción, ¿eh? Aunque todavía hay muchas personas que están concentradas en una sola plataforma, yo la verdad es que no me estoy concentrando en una sola plataforma, yo me estoy concentrando en mi página internet y que todas las plataformas me ayuden a robustecerla, a contribuir con ella y a crecerla. Entonces hago, utilizo lo que cada plataforma me brinda y me ofrece, estudiándoles. Ahorita es con un estudio muy profundo de LinkedIn para entenderle bien a detalle qué es lo que le podemos sacar. Y ya van tres autores, cuatro autores que, a tres que estoy leyendo y a uno que escuché precisamente en LinkedIn, donde dicen, oigan, perdón, LinkedIn no es una plataforma para buscar trabajo, para que publiques tu currículo en Vita, ni tampoco para ofrecer. LinkedIn es una plataforma de conexión profesional, de propuesta profesional, que va mucho más allá que buscar una simple posición de trabajo, pero obviamente son perspectivas, cada quien dirá qué es lo que siente, qué es lo que ve y ahí es donde nosotros podemos ir captando ideas, ir captando algunas reflexiones que nos pueden ayudar. ¿Cómo ves eso, Olguita? ¿Tú cómo ves tu estrategia de plataformas digitales? Cuéntanos. Bueno, pues Pepe, yo también la veo desde ese punto de vista, veo que tenemos que tener presencia en las diferentes plataformas, pero como tú bien nos has puesto el ejemplo del restaurante, o sea, tienes que tener ese gourmet de ese sabor tuyo, ese sabor original y simplemente esperar a que los clientes lleguen a consumirlo. Entonces, porque yo también estoy de acuerdo con este tema de que cuando pasas, a veces pasas por estos restaurantes, aquí en Miami pasa mucho, que estaban sobre la playa y salían todos a ofrecerte lo que venden y pues tú simplemente miras y según el gusto, según tus convicciones, escoges el restaurante. Entonces, así también yo lo estoy viendo, de tener presencia en diferentes plataformas, pero con ese, con mi estilo, con el estilo holgaristizaba. Sí, y escuchándote ahorita, estoy completamente de acuerdo contigo y escuchando ahorita estaba pensando en que nuestra página de internet, nuestro punto com o triple W, llámenle como ustedes quieran, lo estaba viendo como bien sea un centro comercial o como estos parques donde estaban los food trucks, ¿no? Esa es tu página, es el administrador. Y entonces tienes a todos los proveedores, a todos los productores de contenido, el chino, el italiano, el romano, el mexicano, el argentino, el griego, o sea que te venden toda esta gama de diferentes tipos de alimentos, inclusive puedes tener de comida chatarra, puedes tener de comida alternativa, puedes tener pizzas, puedes tener hot dogs, lo que tú quieras, tienes tus diferentes proveedores y ya depende de lo que la gente esté buscando, tus prospectos, tu audiencia, tu comunidad y tu membresía, es de lo que los atiendes. Y es bien válido que puedas vender papas con catsup y mostaza, eso está bien válido. Yo en lo que me ocuparía y en lo que voltearía a ver es que esas papas y catsup, esas papas con catsup y mostaza tengan el distintivo de la marca, o sea tengan la calidad de la marca, tengan los parámetros de la marca, se sirvan con la elegancia y la excelencia de la marca, importando que sean unas papas, ¿me explico? Y es ahí donde está el diferenciador. ¿Cómo lo estás pensando tú, Normita? Pues justo yo también creo que puedes tener de todo, como dices tú, una amplia variedad. Me recordaron como los hoteles todo incluido, que tienen varios restaurantes dentro del mismo hotel y en cada uno tienen su propia comida, pero también su propio ambiente, ¿no? Y porque es como multicultural y esto que enriquece como la experiencia. Y creo yo que también una parte importante de este ir vistiendo tu propuesta y nutriéndola es que de alguna manera sí muestra elementos propios del origen de la propuesta y de la persona que la está creando, ¿no? Como no solo a nivel profesional, sino personal. O sea, que sí tenga por ahí una parte de tu sello, de origen, ¿no? Todos tenemos rasgos culturales, elementos, valores, ciertos principios que nos importan, ¿no? Y esa parte creo que es muy importante que la vayas considerando porque hace una diferencia. Tu propia historia también hace una diferencia en tu propuesta. Coincido completamente porque aparte se va a hacer el distintivo para que seas elegido. Y es por lo que la gente va a conectar contigo orgánicamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que se dé el crecimiento exponencial en algún momento del ejercicio puede ser que sí y que es qué bueno. Pero en términos orgánicos y para lo que tú necesitas para hacer tu negocio, pues realmente no ocupas tanta gente. Más bien lo que necesitas es esta selectividad de la que tú nos estás hablando y es donde encuentras tú cuáles son esas características, ¿no? ¿Cuáles son esas? Por eso yo les decía siempre, piensen en receta, no piensen en fórmula, porque la fórmula te va a dar un producto igual que a todo mundo. Y la receta, ¿no? La receta dices, oye Pepe, pero son los mismos ingredientes. Sí, pero la calidad del ingrediente tú lo decides. ¿Sí? Y como les decía, si tú dices, este pan con dos huevos no lo arma, le tengo que poner cuatro, se los pones. ¿Me explico? Y es que así son los proyectos. A veces para tu proyecto dos huevos no son importantes, necesitas echarle cuatro o necesitas echarle seis, la media docena, venga con todo y se los pones. Y eso lo decides tú. En una fórmula no la puedes cambiar, no la puedes afectar, pero en una receta sí. O sea, tú decides, pues en vez de ponerle cocoa, le pongo cacao orgánico, ¿no? Y ustedes van tomando la decisión de qué es lo que quieren ofertar. ¿De acuerdo? Y entonces es ahí donde esa es una entrega de valor, no un contenido de valor, ¿eh? Ojo, son dos cosas distintas. Entrega de valor. ¿Qué es eso? Que tú garantizas que la gente se va a llevar cada vez que consuman tus servicios o productos. Entiéndase que te escuche, que te lea, que te observe o que te disfrute de si eres una imagen, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está ese gran diferenciador y es aquí donde tenemos esa oportunidad de ser únicos, ¿sí? Y ese sazón, como bien comentas, Normita, es lo que nos hace únicos. O sea, el capítulo 2 de nuestro... El capítulo 3, perdón, de nuestro taller de ventas, Hard Kit de Ventas 1, 2, 3, habla de las expectativas. Y el capítulo se llama Chilaquiles místicos, ¿ok? A lo mejor si yo fuera venezolano le hubiera puesto arepas místicas, ¿no? Pero no soy, soy mexicano. Entonces, por eso, Chilaquiles místicos. ¿Por qué? Porque este platillo icónico de México, cada familia lo prepara con su receta, con su sazón, como bien apunta Normita en el chat, pero también con su historia. O sea, en lo que te los están preparando, te están contando una historia que te va llevando a un lugar, a un punto, para que tengas una experiencia y que cuando te los comes, pues ya se convierte en la gloria misma, ¿no? ¿Qué es lo icónico allá en Colombia, Olguita? Que las familias hagan. Bueno, pues yo creo que lo más icónico es nuestro zancocho, ya que yo soy de la región andina, pero también hay otros platos y es lo que tú decías, ¿no? Estos platos regionales y así son nuestros proyectos, ¿no? Regionales. Son esos proyectos que están de cierto tema, de ciertas características, pero cuando saboreas cada uno de ellos y estoy aquí recordando a un colombiano que está haciendo que resalten tantas recetas de nuestras abuelas, porque de eso se trata, ¿no? De resaltar nuestros proyectos. Y este joven va buscando estas recetas en los lugares más recónditos de Colombia y a él no le interesa la presentación de su estructura. A él lo que le interesa es esa sazón y ese sabor original. Y así lo estoy viendo en nuestro proyecto porque a veces yo particularmente estaba muy enfocada en las imágenes, en cómo las iba a poner, qué es lo que iba a resaltar. Y cuando me di cuenta que lo más importante es la esencia, la receta, irlas colocando con tanto amor, con tanto gusto, ahí ya descargué muchísimo de mi estrés y me dediqué solamente a esto, a buscar mi receta y mis ingredientes para que ella quede pero bien especial. Sí, es correcto. O sea, es ahí donde, por eso les decía, esta mística, ¿no? Mi papá hacía chilaquiles y cada vez que decía chilaquiles, en paz descanse, cada vez que decía chilaquiles nos contaba una historia distinta, ¿no? Y aquí la clave es que era el distractor para que no nos diéramos cuenta que otra vez había chilaquiles y seguramente yo me enteraba después ya con el tiempo que era cuando la situación estaba también económicamente y era lo más accesible, ¿no? Pero hoy yo les puedo garantizar que en muchos restaurantes en toda la República Mexicana son el distintivo. No necesariamente tendrían que ser chilaquiles, puede ser otro platillo que es lo que le hace la característica, que es lo que los hace atractivos, ¿no? Para que la gente venga. Entonces aquí la primera pregunta es para ustedes ¿qué es eso que los hace atractivos en su proyecto? Y lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué tienes tú para ofertar que nadie más tiene? Solamente lo tienes tú, ¿sí? ¿Y cómo lo sirves o cómo lo sazonas o cómo lo preparas? ¿Qué importancia tú le ves de eso, Normita, a encontrar este sazón en nuestro proyecto profesional? Uy, yo creo que es bien importante. Y este ejemplo de los chilaquiles está buenísimo porque, digo, en mi caso la verdad es que yo y hace poco platicaba con una amiga, ¿no? porque le pregunté ¿por qué ella compraba retazo del que le dan al perro para hacer un platillo que era muy típico de su familia? Y yo le decía a mí nunca me hubieran dado de comer eso, ¿no? Ni aunque, digamos, no hubiera tantos recursos en mi casa se hacían fiestas por ejemplo el cumpleaños de alguien con tortas de frijoles con molletes y chocolate, ¿no? La verdad es que yo hasta que ya estaba grande me enteré que cuando una fiesta tenía eso era porque no había dinero. En ese momento cuando era niña nunca lo sentí, nunca sentí que faltara o que no hubiera y creo que en nuestros proyectos justamente estos platillos que pueden ser muy disfrutables y muy hasta deliciosos pero son súper simples son sencillos tienen pocos ingredientes y nos dan un ejemplo de cómo puede empezar nuestro proyecto porque lo importante es nuestro sazón lo importante es el gusto con el que lo preparas lo importante es el sabor que le das aún cuando tengas solo un par de ingredientes y sean ingredientes súper humildes súper sencillos muy accesibles lo importante es el gusto con el que se comparte creo yo claro porque es ahí donde donde entran los detalles es ahí donde entra eso cuidado que hace cada persona importando lo que ustedes se dediquen estoy poniendo el tema de los chilaquiles porque es el que se me vino a la venta por el taller pero todo lo que ustedes hacen es muy importante en su proyecto y por eso la importancia perdonando la redundancia de que se cuiden el máximo de detalles entre más detalles ustedes le cuiden a su proyecto y más lo diferencien más oportunidades van a tener de brillar y de lucir ¿me explico? sin duda alguna o sea sin duda alguna y es ahí donde donde nosotros podemos aprovechar creo la ventaja más competitiva que tenemos de ser auténticos ¿no? de ser genuinos de ser únicos de ser mágicos de ser irrepetibles y es ahí donde donde está todo el diferenciador Selene del Moral que ahora vienes con el teléfono de Salvador ¿cómo estás Sel? no te escuchas está abierto tu micro pero no te escucha Sel ¿sí la escuchan ustedes o nomás soy yo? no yo no la escucho entra y sal de la sala Sel para que para que entre tu micro porque no te no te escuchamos si gustas entra y sal a ver si ya te deja ajá a ver si ahorita ya se regresa entonces la clave es primero tener este diferenciador ¿no? y llenarlo de detalles a ver Sel dale creo que no va ahí está a ver dale no Sel no te escuchas no te si se abre tu micrófono pero no no se escucha nada este a lo mejor reinicia si ya se volvió a salir bien eh y entrando en la materia de del tema de hoy de esta sala express es ¿por qué producir profesionalmente en Clubhouse? ¿qué pensamiento tendrías tú para arrancar la mesa ahorita? bueno pues yo tengo o tuve la fortuna de que entré a Clubhouse pues y buscaba y veía muchísimas salas y en todas entraba y como como ese anhelo como de absorber y de aprender y de aprender pero algunas salas fueron ya las estratégicas las que escogí y yo creo que eso es bien importante también ¿no? porque al principio entramos y miramos en todos lados pero cuando ya eh aterrizamos como la emoción ya escogí algunas salas y entre esas escogí la tuya porque me dio muchísimo sentido de 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 trabajar en Clubhouse como una estrategia y y pues yo nunca había estado en el audio estoy honesta y yo decía wow o sea incursionar en el audio es ser emocionante y y es un es un medio que que muchísima gente antes quería utilizar y pues eh cuando cuando nos pusimos a la tarea y mi y mi tema a mí me gusta porque mi tema es un poco nuevo no es un tema que utilizan muchas personas y y eso y eso me ayudó muchísimo a estar tranquila y relajada porque cuando aprendí que lo que hacíamos las salas que hacíamos se quedaban como documental fue cuando verdaderamente no le vi tanta presión ni tanta angustia ni desesperación a la cantidad de 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 oyentes que hubiesen en el momento entonces eso me hizo más verlo como como esto como ir dejando un documental como ir dejando esta huella que normita nos está enseñando y y esa ha sido más que toda mi base o sea hacer las salas para que las personas cuando las escuchen aprendan y no estoy forzada ni me siento así eh eh diría yo que eh angustiada porque porque no hay muchas personas en la sala no me eso no me anguste si te estás concentrando en en el producto y y ya después el el resultado y la elección vendrán vendrán en su momento eh y eso y eso es muy importante y aparte estás mencionando algo que es clave que es la accesibilidad al audio en línea o sea es muy simple y es muy sencillo participar en esta industria porque ocupas el mínimo de equipo hace muchos años muchos años unos 20 22 años estaba sentado en una agencia de marketing porque íbamos a producirles un evento y me acuerdo que había una revista ahí de cine entonces me puse a ojearla y había una entrevista que le estaban haciendo a pues a un publicista muy reconocido no recuerdo ahorita el nombre y le preguntaban que qué opinaba él fíjense 20 22 años que estaban viendo que para producir una película por ejemplo ya no se ocupaba tanto tanto equipo y tanta parafernalia que se utilizaba para hacer el rodaje una película dice hay gente que ya con un teléfono ya lo puede hacer y hoy ya pues eso es algo que expande todos los días y la respuesta que me gustó y que se me hizo muy atractiva y que se me hizo muy interesante dice es que el equipo no es la película o el equipo no es el podcast o el equipo no es el clubcast o el equipo no es lo que es es el contenido o sea puedes hacer unas muy buenas quesadillas y unos huevos estrellados con frijoles refritos en una estufa muy elegante como los puedes hacer en una tapa de un tambor de 200 litros puesta en cuatro ladrillos y metiéndole este ocoti prendido en una fogata y los puedes cocinar igual igual tú puedes servir tu sopa en una lata de sardinas ya vacía y limpiecita en una mesa de madera a ponerlo en un restaurante súper elegante con manteles de seda y de todas maneras la sopa no va a cambiar o sea la envoltura y la presentación eso es lo que menos importa o sea si te da ciertas comunidades si te da ciertas percepciones pero al principio al final del día lo más importante es el contenido cómo estás tú presentando tu contenido cómo lo estás preparando es ahí donde le tienes que dedicar el máximo tiempo y es donde tú le tienes que dedicar o no le tienes pero le podrías dedicar la mayoría de tus recursos para que esto funcione entonces acceder a ello y eso eso también lo he estado viendo en que le des la oportunidad de ver cómo trabaja ¿no? en muchas salas he escuchado que no que nadie utilizaría un audio de una de una sala de clubhouse para hacer un podcast ¿no? y esa es su percepción está bien yo pienso completamente diferente ¿no? y me gusta la calidad cómo se escucha y el acceso que tiene pues es muy simple pero pero aprovecharlo es lo que les puede dar a ustedes el acceso para que generen más recursos y que después ya si quieren se compran su cabina ¿no? ¿qué opinas de eso Normita? Totalmente Pepe fíjate que ahorita que estás hablando de esto me recordaste un maestro de cine que tuve en la universidad él decía que no importaba si lo hacías con una cámara de 8 milímetros o con una cámara del celular lo que importaba era que cuidaras el lenguaje la aplicación del lenguaje cinematográfico porque pues en este caso era pues un profesor de cine y que eso tenía que ver con que lo que estabas representando comunicara lo que querías comunicar y generara el impacto o tuviera el efecto que realmente querías que generara ¿no? Y hace poco estaba leyendo un artículo sobre el papel del SEO en la digitalización de los negocios y fíjate que no hablaba de cuestiones técnicas y me hizo bastante sentido porque decía que el papel del SEO en la digitalización tiene que ver más con que la cultura de la organización permee la operación diaria aún en ubicaciones remotas aunque no estén en el mismo espacio operen todos con la misma cultura y así seas un solopreneur o tengas dos tres personas o como sea creo que lo importante de empezar a experimentar la transición a la digitalización es justo eso que empieces a construir un mensaje que transmita la cultura de tu empresa de tu proyecto y Clubhouse te da la oportunidad perfecta para hacer pruebas reales de tus ideas y por qué digo que poner a prueba real tus ideas porque lo vas a probar con gente que no era tu amigo antes que no es tu familia que no está en la misma ciudad que tú muchas veces que está incluso en otro país en otro continente y que va a ser pues justamente real si hay aceptación de tu idea pues no es gente que la acepta porque tiene un vínculo cercano contigo sino porque de verdad está de acuerdo en lo que estás diciendo así que te permite justamente ir experimentando por eso yo te decía Clubhouse para mí desde que yo empecé a agarrarle el hilo el año pasado y que no se podían grabar las salas y que no podías generar ningún material después con ello a mí me me pareció lo que me enganchó fue eso que era como un gran laboratorio donde yo podía venir a experimentar porque yo hablo de temas que mucha gente está hablando de esos temas el asunto es que nadie lo hace como yo nadie los está abordando de la misma forma que yo lo abordo porque no tienen ni la experiencia que yo tengo ni el contexto ni la historia o sea no hay quien tenga los mismos elementos que yo tengo y Clubhouse me ha permitido poner a prueba eso que aunque haya muchas personas hablando de gestión emocional o de inteligencia emocional que es lo más común o de elementos de los que yo podría estar hablando también pero pues definitivamente yo tengo mi toque y ellos también tienen pues el suyo ¿no? y tú dices siempre que no te parezcas a nada ni a nadie pues yo a lo único que quiero parecerme cada vez más es a mí lo más yo que pueda que pueda ser en el mundo digital porque esa transición de repente a no estar viendo a la persona de frente y demás puede ser que que cueste yo tengo mucho tiempo trabajando en línea pero siempre por ejemplo por videollamada siempre veía a los otros aquí he aprendido a hacer el trabajo sin ver al otro entonces creo que por eso es que yo le veo un gran potencial a Clubhouse en particular que es la plataforma que más interacción en vivo nos permite para esta parte de ir incluso poniendo a prueba las ideas del proyecto pero también ganando confianza en la estructura que va tomando y en nosotros mismos ¿no? sí es que acabas de decir algo que es clave el laboratorio de pruebas ¿no? y y coincido con que con gente que no conoces con gente que que no solamente está a lo largo y ancho de tu país pero también está en otros países porque la perspectiva de alguien que te lea o que te escuche o que pruebe lo que tú estás haciendo en México va a ser muy completa va a ser perdón muy completa va a ser completamente diferente a si te escucha Claudio que está en la Patagonia chilena a 63 kilómetros de la Antártida donde se acaba el continente ¿no? o sea su perspectiva va a ser completamente diferente a la de alguien que esté en Montreal o alguien que esté en Puerto Rico o alguien que esté en Timbuktu ¿de acuerdo? y entonces tú tienes ahí oportunidad de hacer estas mediciones con base a lo que la gente te está compartiendo y tocaste otro punto que es muy importante y que es lo que yo lo tenía en lo primero aquí en mi bitácora que sin duda alguna en Clubhouse es la mejor manera de conectar con las personas de todo el planeta ¿de acuerdo? y y es la 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 plataforma que te permite generar esta esta interacción esta conexión con las personas que ninguna otra plataforma te lo permite en el uno a uno ¿me explico? esto que nos ha pasado a nosotros y esto como hemos ido creciendo la relación profesional entre los que estamos armando la comunidad pues es difícil hacerlo en otra plataforma ¿me explico? o sea ese one on one ese tiempo real es muy complejo esa es la razón de por qué hay muchísimas salas de podcasters y hay muchísimas salas de otras líneas en específico que se reúnen aquí por esa interacción ¿no? entonces totalmente que es un laboratorio de pruebas y y obviamente cuando lo estás haciendo al nivel profesional eh tú tienes esa esa capacidad de tener esa medición real y coincido con lo que tú estás diciendo nadie tiene las características que tú tienes para presentar un tema que podía presentar cualquier persona pero tú tampoco tienes las de ellos y esa es la idea o sea eso es lo bueno yo entro a muchas salas donde están hablando de LinkedIn por ejemplo ¿no? o donde están hablando de cómo hacer negocios en Clubhouse que son las que me atraen o las que estamos yendo de escritura para aprender para desarrollarnos con las newsletters y cada persona tiene su estilo propio y cada persona tiene su idea propia y cada persona tiene su estilo propio y entonces ¿qué haces ahí? tú escuchas te llenas de información robusteces tu conocimiento y entonces ya escribes tu criterio ¿sí? y es ahí donde tú le das esa personalidad a tu proyecto y es donde tú encuentras cuáles son las ventajas competitivas que tú tienes al momento de presentar tu propuesta profesional ¿de acuerdo? y entonces esta manera de conectar es lo que yo hablaba en el 2020 cuando escribimos la conferencia que se llama What If que estaban haciendo dos modelos muy importantes en el mundo de los negocios uno es el B2F el Business to Freelancer por esta cantidad de personas que primero estuvieron en muchísimos problemas porque se quedaron sin trabajo por la razón que ustedes quieran gracias a la pandemia los corrieron desapareció su negocio quebraron la que ustedes quieran los desemplearon y luego después ya la gente dijo ¿para qué me quedo en la empresa? trabajo más justo en mi casa ya no quiero regresar y entonces se autodespidieron que también es otro fenómeno muy importante a nivel mundial y yo decía pues va a aparecer esto que se llama el segundo fenómeno que es el ProReal Networking ¿de acuerdo? no el networking es el pedorro de que te metes a una sala y yo vendo lápices y yo vendo bolillos y a ver quién te los compra no, eso no es networking el ProReal Networking es cuando dos personas independientes inteligentes se reúnen para interdepender y juntos crean una propuesta mucho más robusta mucho más grande mucho más poderosa y entonces empiezan a resolverle a quien está buscando esa solución ¿sí? y entonces Clubhouse fue quien fomentó en gran medida esa gran interacción ¿de acuerdo? y lo sigue haciendo ¿no? no te vas a hacer rico pues como en ninguna plataforma pero no te vas a hacer rico en 90 días pero lo que sí vas a enriquecer tu proyecto y tu propuesta si te sabes conectar con las personas que son afines a tu sistema de creencias y valores que están girando los mismos ejes rectores que tú giras y que están estructurando su proyecto en los pilares en los que tú estás estructurando el tuyo entonces ahí otra vez la palabra es selectividad que quiero y que es lo que estoy buscando en donde me adhiero en donde me sumo con quien multiplico y entonces ahí es donde empiezan los negocios ¿no? ¿cómo ves eso ahorita? ¿tú qué ves tanto este tema de la estadística? ¿te hace click? Sí, me hace mucho click y otra cosa bien importante es exponernos ¿no? porque cuando tomamos a Clubhouse como una estrategia muy seria de negocio no como esto de venir solamente a solo a escuchar sino que ya somos parte de hacer entonces nos vamos exponiendo a que nos encuentren porque si no lo hacemos de pronto alguien está buscando lo que nosotros tenemos y no nos va a encontrar entonces también lo veo desde ese punto de vista Pepe de que cuando hacemos en Clubhouse y cuando trabajamos en Clubhouse y cuando producimos en Clubhouse siempre 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 vienen personas a mirarnos y lo que decíamos ahorita quedan los replays y en algún momento a alguien le va a sonar nuestra idea a alguien le va a gustar nuestro estilo y se va a quedar con nosotros entonces también esto es supremamente importante porque yo creo que lo que no se expone pues no se vende y nosotros estamos exponiéndonos todos los días estamos practicando estamos fortaleciendo me encantó mucho esta frase que acabas de decir de que no nos vamos a hacer ricos en 90 días pero si vamos a hacer rico nuestro emprendimiento y eso es yo creo que eso es lo que en lo que debíamos de enfocarnos en hacer rico nuestro emprendimiento en que él cada día tenga un paso más y cada día esté expuesto a que a que lo encuentren sí exponernos es la clave y fíjense hoy que empecé a las 2 de la mañana hice un barrido para ver casi no había salas ya tampoco había salas en otros idiomas las de español ya se desplomaron se desplomaron por completo quedan muy poquitas o quedamos muy poquitas pero también en otros idiomas bajó porque las internacionales que son las que yo las que yo busco cuando estoy despierto en ese horario no había tantas pero empecé a buscar las que están programadas estas que se exponen y que traen un proyecto profesional porque esa es otra razón de por qué producir profesionalmente en Clubhouse porque es la vía más accesible para mostrar tu propuesta y si ustedes hacen un programa de trabajo para presentar su disciplina o sus disciplinas que dominan con una intención con un propósito claro de negocio y obviamente le meten estos ingredientes de constancia consistencia continuidad y calidad pues evidentemente va a dar resultado y entonces empecé a ver los clubes y las personas que tienen esa misma idea que traen ese mismo enfoque vas y encuentro sus salas que están programadas ya están programadas ya están ahí los temas ya tienen definidos el estilo ya tienen definido el contenido y se ve que está ahí la propuesta lista para servir ¿me explico? y sin desesperarse o sea están siendo constantes están siendo consistentes están atentos cada uno con su estilo de sala cada uno con su estilo de interacción cada estilo o sea eso lo importante es con cuál te sientes cómodo y cuál es el que te está funcionando a ti y cuál es el que tú estás utilizando ¿de acuerdo? pero se ve que hay ese ordenamiento se ve se siente ese nivel profesional de la entrega y entonces por eso llama mucho la atención y seguramente es lo que va a tener resultados ¿de acuerdo? entonces ahí la tercera es bueno es una vía accesible la segunda pero la tercera es ¿por qué lo podríamos ver como un gimnasio de entrenamiento Normita? Pues porque vienes y practicas expones tus ideas vas viendo qué es lo que te falta pulir y pues como cuando vas al gimnasio ¿no? bueno dependiendo de la finalidad por la que vas porque hay principalmente tres finalidades por las que uno entrena en un gimnasio una es para tener mejor salud otra es para tener mayor estética y la otra es para competencia ¿no? casi siempre son son las tres razones por las que uno va a un gimnasio pues aquí también dependiendo de la razón por la que tú quieres ejercitarte pero puedes ir viendo qué es lo que te hace falta pulir en dónde hay que trabajar un poco más en qué partes la técnica requiere mayor trabajo más cuidado y te va dando pues justamente la oportunidad de no estar esperándote con algo guardado hasta que sea perfecto porque guardado nunca va a llegar a ser tan bueno como puede ser porque ni siquiera es útil y algo que es valioso no es para guardarse lo que se valora es para utilizarse porque es solamente ahí donde le das la oportunidad de servir de ser útil de cumplir la función para la que fue creada para la que fue dada luz esa idea originalmente entonces creo que por eso es que Clubhouse es un gran gimnasio porque justamente te permite venir a trabajar todos los días o los días que elijas tal cual como en el gimnasio tú eliges cuántos días a la semana cuánto tiempo le dedicas cómo vas generando tu rutina si la vas cambiando si la mantienes con qué cosas la nutres y pues justo en ese ir puliendo ir viendo detalles también socializas porque en el gimnasio la verdad es que también se socializa y vas afinando la idea pero también puliendo tu habilidad tu estrategia y otra serie de elementos que van a fortalecer y robustecer tu proyecto y también tu profesionalismo o sea tu misma carrera y tu huella digital van a tomar fuerza claro o sea primero habíamos dicho laboratorio de pruebas para ensayar ensayar tus proyectos y recibir esa calificación pero el gimnasio pues totalmente de acuerdo ya vienes a entrenar eso que ya que ya lo tienes dominado para mantenerte en forma pero también para subirte la barra para ver si ya le cambias la versión cómo lo actualizas cómo lo desarrollas cómo le subes la barra para que no se quede estancado y viene este proceso de mejora continua yo creo que y ahí coincido y lo hemos platicado en muchas otras salas seguir el consejo de Guy Kawasaki en su libro The Enchantment be crappy o sea ya lo tienes dale dale que funcione y sobre la marcha le vas dando o sea fíjense que interesante le vas a dar sintonía fina pero le vas a dar sintonía fina recibiendo el feedback respetuoso de las personas que te aprecian que te escuchan que están contigo y entonces tú le vas dando le vas dando me gusta mucho la palabra sintonía fina porque allá en los 70's en la época de la caverna acuérdense que yo ya no me cuezo el primer hervor ya tengo 57 años las televisiones viejitas pues eran las de perilla te tienes que parar a cambiarle pero a un lado del selector este canal tenía una perilla que giraba externa y ese era el fine tuning dicen los gringos la sintonía fina ya que seleccionabas el canal movías esa perillita y se ajustaba mejor la imagen y se veía con mayor nitidez ¿no? este es lo que necesita tu proyecto o sea tu proyecto tienes que ir dándole ese acomode ese ajuste todos los días para que vaya evolucionando pero pero te mantiene en forma porque aquí practicas aquí aquí desarrollas mejor tus dinámicas aquí pones a prueba tus storyboards aquí te puedes dar una idea si lo que tenías tú como paso 1 paso 2 paso 3 a lo mejor el 3 tenía que haber sido el 2 y viceversa y empiezas a hacer los acomodos luego vas y escuchas tu sala si la dejaste grabada y y te das esa oportunidad de de decir aquí tengo una oportunidad de mejora aquí tengo esto que me lo podía haber evitado y entonces vas construyendo tu proyecto con con más calidad le vas dando más apunte porque otra razón de producir en Clubhouse bueno porque es el estudio de grabación profesional más accesible que yo conozco un teléfono y unos audífonos y en automático ya estás participando en el audio en línea o sea con esta plataforma de audio social con el simple hecho de tener un teléfono y unos audífonos ustedes ya están participando en el audio en línea bajan su sala le quieren dar una postproducción un poquito un retoque que hay en el Soundtrap que está con versión freemium o los que tienen Mac que usamos GarageBand que viene incluido en el en la en la plataforma y ya te vas Anchor y lo distribuyes que eso lo hemos contado muchas veces Anchor te lo manda Spotify te lo manda a Apple y a Google Podcast te lo manda a Amazon Music y Amazon Music te lo manda Audible si tú se lo se lo programas y en automático ya estás haciendo que tu trabajo profesional funciona en otras plataformas le incrementas la visibilidad sin necesidad de tanta inversión ojo y esto lo he aclarado muchas veces no es que vayas a dejar de comprarte un estudio profesional para grabar un podcast no pero es que con los recursos que tienes tú ya puedes participar en el audio en línea ¿sí? y eso está maravilloso ¿por qué? porque robustez es tu propuesta y aparte lo que estamos haciendo y que eso fue lo que se puso redondo y a mí me gustó mucho y que sería la sugerencia 6 es pues con tu newsletter hablas de tu proyecto pero le insertas los episodios de tu de tus de tus salas de tu clubcast y lo empiezas a canalizar para que la gente no solamente lo lea sino también lo pueda escuchar o si tienes en video también lo pueda ver y entonces tienes un combo muy completo y es a lo que yo me refiero que tu proyecto es robusto y ojo aquí es donde las marcas los mega branders están buscando ese contenido original que está trabajado profesionalmente y que lo estás poniendo a disposición de que ellos lo valoren y digan ah yo quiero invertir aquí ¿me explico? y entonces alineado con lo que nos ha enseñado Normita en estas últimas salas estás teniendo una huella digital más profunda pero de mayor gama ¿me explico? y entonces cuando la gente va y te encuentra o cuando la gente se da con tu proyecto y con tu propuesta se queda con mucho más allá de lo que estábamos produciendo antes porque ahora le pones un newsletter ahora le pones gráficos ahora le pones audio ahora le pones video ¿se me explico? y entonces esta exposición de la que de la que hablaba también Olguita pues es mucho mayor o sea tu spread es más amplio y entonces tienes mejores oportunidades de ser atractivo ¿para qué? para que la gente haga negocios contigo ¿no? ¿qué opinas Normita? totalmente Pepe y además vas atrayendo a diferentes personas o a diferentes tipos de personas porque también puedes ir afinando más pues justo ¿no? a quién quieres atraer y eso te lo permite solamente el estar practicando la práctica constante y consistente y Clubhouse te permite justamente tener esa práctica ese contacto de manera constante con públicos distintos a los que tienes habitualmente ¿no? entonces te permite experimentar pero también desarrollar así que definitivamente claro y entonces cuando vas con personas que aquí es donde donde hay que afinar el ojo ¿qué tan observadores somos para encontrar esas personas que traen ese mensaje que nos ayuda como como lo que hemos hecho descubriendo a Don Roy Kowarski ¿no? y a Tomo que no me sé pronunciar su apellido pero pero estos dos titanes del lindin que cada vez que hacen una sala nos dejan como que abiertos tengo pendiente de escuchar la que me mandaste ayer que tenía su invitado Don Roy Kowarski gente ya que trae muchos años recorridos muchos kilómetros que que ha prendido muchas luces y que se les han apagado y que amablemente nos traen un contenido que nos ayuda a reflexionar con el nuestro ¿no? y nos ayuda a darnos cuenta de donde tenemos esas áreas de oportunidad ¿no? o gente que que está invitando a otras personas que también ya traen muchísimos años pero que sería muy poco probable que nosotros las encontráramos así porque sí o sea esa es una gran ventaja si ustedes se fijan o sea y esto es esto yo creo que es muy importante si ustedes se fijan y somos y si somos honestos si no estuviera Clubhouse sería muy poco probable que enlazáramos con personas que hemos enlazado en todo el globo terráqueo y que que se han hecho cargo de nosotros con sus contenidos con sus salas que abren y que que han puesto nuestras órdenes lo que lo que ellos saben su experiencia y su pericia todo su pragmatismo lo 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 vuelcan para nosotros hubiera sido muy complicado porque aparte pues sí lo puedes escuchar en un canal de YouTube voy de acuerdo en un podcast voy de acuerdo pero pero la facilidad de hacerles una pregunta y que nos la contesten de viva voz en tiempo real yo creo que eso es maravilloso eso es yo creo que eso es algo único o conocer a a personas como como Lina que entrevistaste la semana pasada Olga en Mujeres Drone y que yo me quedé así y dije wow esto es impresionante y y cómo lo hubiéramos hecho ¿qué opinas de eso o qué experiencia has tenido que en las tres áreas que estás funcionando a qué personas te has encontrado eso que estás diciendo es muy importante Pepe porque definitivamente Clubhouse nos ha ayudado a eso a encontrar estas personas que como tú dices nunca nos las hubiésemos encontrado en el camino o yo particularmente nunca hubiese tenido la fortuna de encontrarme al señor Roy o a Lalo inclusive que él es súper joven y yo creo que también esto deberíamos de tenerlo presente ¿no? aquellas personas que nos han marcado y que están ofreciéndonos esta información tan 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 de la mano tan fresca es como como volver al restaurante y saber que a ese sitio que llegas todos sus ingredientes son frescos y son de la de la mata y son o sea que que le puedes sacar el mayor provecho entonces es 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 una ventaja enorme yo pienso que si lo viéramos desde ese punto de vista encontrar estas salas y tener esa habilidad que se va desarrollando también aquí en Clubhouse es esto de de mirar quienes se están hablando de 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 estos temas que para ti son básicos y en cuanto a lo que tú nos decías de si de yo nunca en mi vida hubiese pensado estar entrevistando a alguien y mucho menos de de la de la categoría que es Lina y pues y me la encontré en Clubhouse y en perdón y fue ahí donde la donde la contacté y fue se hicieron todos los contactos en Clubhouse entonces Clubhouse se ha convertido como como ese modelo para conocer personas y para interactuar con personas que que están en nuestro medio que nos pueden ayudar en nuestro proyecto y que pueden hacerlo engrandecer como también nosotros somos personas que podemos ayudarle a otros que estemos en el medio de otros y que los podamos darles una manito y yo creo que de eso se trata tanto de dar como de recibir pero de estar siempre listos para agarrar esta oportunidad porque se nos pasa en cualquier segundo hay salas que yo he estado y de pronto le envío el INNA a Pepe y digo esta sala está buenísima y pues eso también es una característica de Clubhouse de podernos enviar mensajes inclusive por el Valchane o sea si no tenemos el contacto directo de una persona pero sabemos que ese tema le compete pues se le puede enviar un mensaje y es válido y se va haciendo esa comunidad y se va haciendo ese networking que definitivamente es un networking más humano más pegajoso diría yo más para esta época Sí y qué bueno que mencionaste a Lalo este chavito 21 años Lalo Verastegui su club se llama YouTube Hive ayer lo estaba escuchando y de repente estaba hablando de un tema que para mí no era interesante pero entro porque con él aprendo tiene 21 años con él aprendo una diría yo elegancia extrema para conducir una sala para moderarla se siente se siente la preparación que tiene se siente que hay que hay detrás de él y de la gente que le ayuda un guión bien detallado o sea hay una estrategia bien detallada saben qué es lo que quieren o sea no abren la sala por abrir la sala la sala tiene un objetivo muy bien definido se percibe o sea se percibe tú luego luego te das cuenta cuando una sala está preparada profesionalmente y ven que él como se invita a sus comodores o como tienen un hijo traen papel abajo se nota eso eso no creo que cueste darnos y es mágico escuchando muchacho es un gran ejemplo es un gran ejemplo de cómo se hacen las cosas profesionalmente uno aprende mucho y así como muchos otros pero ahorita hago hincapié de él porque pues tiene 21 añitos o sea la verdad está pero sorprende y sorprende gratamente y eso eso me gusta mucho entonces yo creo que hay muchas más razones de por qué producir profesionalmente en Clubhouse y por la facilidad que tiene la accesibilidad pero estas son algunas de las ideas así que ya seguramente habrá otras más ya las iremos encontrando o ustedes nos las comparten y las iremos viendo pero pero yo lo veo como una una gran oportunidad como una gran unidad de negocio entonces solamente hay que trabajarle y hay que hacerle el desempeño que se tiene que hacer todos los días para que funcione acuérdense las palabras clave constancia y consistencia ¿con qué nos vamos Normita Escudero? Pues nada más haciéndoles la invitación que si todavía no se animan a usar Clubhouse para profesionalizarse para producir profesionalmente empiecen empiecen a experimentarlo y y permitan justamente ¿no? que vayan dejando sus semillas y la naturaleza haga su parte Sí sin duda alguna este sí gracias Olga tengo no tengo muy buena señal acá donde estoy en el hotel me disculpo por ello ¿con qué nos vamos qué nos dejas qué te quedas Olga bueno yo me yo me quedo con que seguir adelante porque definitivamente ya para atrás no podemos ya esta vida que hemos vivido en Clubhouse nos ha dejado mucha enseñanza y pues podemos sacarle mucho más provecho entonces seguir los pasos hacia adelante y no hacia atrás es correcto sin duda alguna no hay que no hay que no hay que perder el ritmo ¿no? muchas gracias a todos por acompañarnos en la sala rápidamente les comento mañana a las 7 10 de la mañana y por aquí anda don Daniel Cervantes acompañando vamos a tener nuestra super sala y vamos a hablar de atención vamos a hablar de servicio al cliente que es una de mis disciplinas favoritas así que la sala va a estar de ensueño el viernes viene Mario Cardona para hacer nuestra segunda sala de cronobiología estamos hablando de los ciclos circadianos vamos a ver cuál escoge Mario para darle continuidad y luego a las 9 de la mañana en Alquimio Humana ¿qué tenemos? la continuación de qué normita? la continuación de los ritmos y los patrones de movimiento excelente acuérdense 9 de la mañana en Alquimio Humana tiempo el centro y a las 18 horas en Miami ¿qué va a pasar en Mujeres Drone Olguita? vamos a estar hablando acerca de una conferencia que pasó esta semana de Drone Deploy es una de las compañías más grandes que maneja drones y tuvo su conferencia anual así es que vamos a traer todas las noticias que se movieron en esa conferencia y algunas más excelente me parece muy bueno el sábado a las 13 horas en nuestra sala de 5 comercial tenemos el árbol de navidad como guía de proyecto van a ver es una idea que de repente se me ocurrió ocurrió por ahí y se los voy a compartir esperando que les dé utilidad y el domingo en nuestra sala de las 13 el primer paso al emprender cuál sería cuál sería cuál sería para ti vamos a compartirlo y vamos a platicar de ello y el lunes con nuestra sala que hacemos con Normita Escudero como invitada estamos hablando de huella digital profesional ¿qué nos toca Normita? a lo mejor se pone a sus moños nos toca hablar de qué hay que hacer antes de empezar a generar contenido las consideraciones que es importante que tomemos antes de empezar a poner nuestro contenido ya para darle dirección e intención a nuestra huella excelente y el martes ya saben martes del sur de Elenabú empezamos con una nueva trilogía llega El Hipopótamo y ahora sí el miércoles en Letraleando con Ángela Cardona vamos con este tema que tenemos programado para hoy pero que por causas de fuerza mayor lo movimos curación de contenidos así que ahí estamos preparados ahí estamos avanzando caminando con mucho gusto siempre agradecidos de que nos acompañen en las salas las hacemos con mucho cariño para ustedes con el único y firme propósito de que se lleven una, dos, tres quizá cuatro herramientas para su dinero vivir o emprendimiento lo cual nos daría muchísimo gusto así que muchas muchas gracias oigan hoy es miércoles es mi día favorito de la semana así que hay que aprovecharlo al máximo se los aprecio de corazón pasenla bien sigan disfrutando de Clubhouse esto fue sin comercial por qué producir profesionalmente en Clubhouse hasta la próxima